Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que está pasando en Cochabamba, porque más de 5.500 toneladas de basura se han acumulado en diferentes puntos de la ciudad. Son 11 días de bloqueo al relleno sanitario de cara a cara. Estas son las imágenes. Abre el controlador. Entonces. Se ha acumulado en este sector gran cantidad de basura. Lamentablemente los vecinos, pese a las recomendaciones de la empresa municipal de servicios y aseo a través de su gerente, que dice tengan la basura en sus domicilios mientras se solucione este conflicto, no hacen caso. Hace instantes nada más estábamos apreciando imágenes de cómo los vecinos, la gente al pasar, continúa depositando basura en bolsas plásticas en este sector. Y lamentablemente a esta hora de la mañana el olor es en Cochabamba. Es fuerte el olor. Hace instantes nada más itself, ya había instantes no han visto esta información actualmente sobre el 128 Tzepin. ¡Dismito que nos mandara! ¡Dismito que nos mandara! ¡Dismito que nos mandara! ¡Gracias!